Música Entramos con el secretario de construcción civil de la provincia de Azcope, Salomón Guamán para que nos pueda dar ya mayores detalles al respecto de la Zunafil de qué manera vienen monitoreando a las contratistas y vienen infringiendo la normativa. ¿Qué tal Jorge? Un saludo a todos los amigos y a todos los compañeros que están trabajando en las diferentes obras de la provincia de Azcope. Si bien es cierto, es de felicitar al Estado porque del Estado viene esta reconstrucción por cambio, este dinero que ha venido para la ejecución de las obras civiles dentro de la provincia de Azcope, digamos así, dentro del Perú, pero lamentamos que en las diferentes obras los alcaldes no hacen una fiscalización exhausta porque a los trabajadores le están pagando 300 soles semanales, 350 soles semanales, incumpliendo la normativa en cuanto a la tabla salarial. Yo hago un llamado a todos los alcaldes y a todos los muchachos que se comuniquen por intermedio de tu medio tuyo o también me llamen, no te voy a dejar mi número. ¿Cuáles serían los motivos por los que los alcaldes no accionan? ¿Aducen que esto ya es responsabilidad de la contratista? No, no, no. El dueño, digámoslo así, de una obra es el alcalde. El alcalde es responsable directo de la ejecución de una obra, por eso hace gestión. No, sino que el alcalde obviamente se presume, yo digo, presumo yo, que a través del 10% que reciben no dan cumplimiento a la tabla salarial, entonces los trabajadores sufrimos la explotación que se vive del hombre por el hombre. ¿Cómo es así, Salomón, que las valorizaciones se pagan habiendo observaciones? No, lamentablemente en el contrato de obra existen cláusulas donde enmarca el incumplimiento de una ejecución de obra para que ellos empiecen, los alcaldes empiecen a fiscalizar, empiecen a apuntar a las empresas constructoras por no dar cumplimiento a ese contrato de obra. Explícanos sobre este convenio con Capeco, donde las contratistas pues ya comprometidas para poder respetar la escala remunerativa de construcción civil. Mira, nosotros todos los años, todos los primeros de junio nos reunimos con la Federación de Trabajadores de Construcción Civil y la Cámara Peruana de la Construcción Capeco, nos reunimos para el incremento de la remuneración al mínimo vital de todos los trabajadores del andamio, al básico, digámoslo así. Entonces, tras esa reunión entre los empresarios de la construcción y los representantes de los obreros de la construcción, sale pues la bendita y famosa tabla salarial que sale publicada en el Diario El Peruano. Obvio, ¿cuánto está ganando un operario? Un operario está ganando 843 soles semanales, un oficial está ganando 668 y un peón está ganando 605 soles semanales. 605 soles semanales. Si hablemos del peón, actualmente vemos que no llegan ni a los 400 nuevos soles. Es lamentable, es lamentable esta explotación que se está viviendo, por eso nosotros hacemos un llamado, yo te voy a dejar mi número a ti y a personas responsables que me llamen para ayudarles a hacer las denuncias a Zunafil y apoyarlos, porque mi trabajo obviamente enmarca a defender a los alicaídos trabajadores que están siendo explotados en las diferentes obras. ¿De qué le sirve a un alcalde, de qué le sirve a una municipalidad, obras en su distrito, en su jurisdicción, cuando nuestros hermanos trabajadores del andame están siendo explotados? O sea, no sirve de nada, porque quienes embellecen el ornato de nuestra ciudad son los trabajadores de construcción civil, y a eso tiene que valorarse. ¿No cuentan con su seguro temporal de riesgo en el trabajo? El SCTR es muy importante, el seguro complementario de trabajo de riesgos, no tan solamente es para el rubro de construcción, sino para todos los trabajos, pero marquémonos en construcción. En construcción, todo trabajador que entra a laborar en dicha obra, sí, bien es cierto, tiene que tener el SCTR desde el primer día que está trabajando, y obviamente si pasa la obra de tres, cuatro meses, tiene que tener su seguro social, tiene que estar pasando todo el control es en salud, entonces, pero no se da, no se da, entonces... ¿Estas armas las infringen, Salomón? Las infringen por el desconocimiento, obviamente, del trabajador. ¿Por qué? Porque el trabajador tiene que saber en dónde está trabajando y cuáles son sus beneficios. Nosotros estamos abocados en apoyarlos, no les cobramos nada, apoyamos desinteresadamente porque también tenemos nuestros abogados laboralistas de Trujillo para apoyarlos a ellos en cuanto al conocimiento de su trabajo que están ejecutando. ¿Cuál es tu apreciación respecto a la ejecución de obras, presuntamente sobrevaloradas y con el tiempo ya concluido y prácticamente pues siguen ahí a la espera de que se pueda dar una ampliación? Es lamentable porque si tú sobrevaloras una obra, vale decir que el gobierno, el Estado, el MEF, digámoslo así, tiene de conocimiento la ejecución de una obra. Ahora la sobrevaloración es para sacar de la vuelta, como quien dice la ley, pero nosotros básicamente abocados, como te vuelvo a repetir, es en que los alcaldes coayuven fuerza con nosotros para que los alcaldes saquen a relucir, digamos así, su mandato limpio y fehaciente en beneficio del trabajador, no en beneficio personal, estimado Jorge. ¿Hay alguna coordinación con el alcalde Francisco Fernández? Porque vemos que algunos foráneos pues están laburando en estas obras. Ojo que cada representante de empresa ganadora en la ejecución de diferentes obras, tiene que traer su gente como es el 30%, pero el 70% viene gente de la zona, por eso se ejecuta una obra, ¿no? ¿Se está respetando ese 70%? No se está respetando, nosotros tenemos que estar ahí, ahí empujando, empujando, pero lamentablemente cuando no hay un apoyo de un alcalde o un representante de la municipalidad, prácticamente esto adolece de apoyo total en cuanto a nuestro trabajo como dirigente sindical. ¿Se ha reunido con el alcalde Francisco Fernández para abordar estos puntos? Es acá, he conversado con él personalmente para que me atienda en su oficina y dándole a entender cuál es mi trabajo, pero lamentablemente no quiere hablar conmigo, no sé que está su agenda ocupada. Yo le he invocado a él, como voy a recorrer toda la provincia también, para hablar con los diferentes alcaldes de la provincia de Ascopio. Gracias por ver el video.